y que tal amigos de youtube aquí estamos el nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy cambiaré de canal dejaré este canal y eso es lo que les quería decir así que este vídeo va a durar segundos y chao chao no les voy a decir cómo se llama el canal porque en realidad mi hermano puede ver así que hasta aquí se acaba el vídeo voy a cambiar de canal y por eso es que si ven ya que ya no subo un vídeo más pues ahí